Jareon Tazá, Mujer de Luz y de Amor. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un día que trapaza frontera, reconocido por las Naciones Unidas, donde se reconoce el valor laboral de la mujer. Un día donde la mujer se reconoce como un ente valioso que se ha integrado a los medios de producción, que ha dicho, sí, yo puedo. Es un día donde muchas mujeres se sacrificaron. Por lo tanto, mujer, tú tienes que trabajar, tienes que trabajar en ti, tienes que prepararte, tienes que demostrar cada día que tú sí puedes. No te quedes pensando en el no puedo. No te llenes de esa negatividad que tienen tantas mujeres, esa lucha por competir entre sí mismas. Vamos a despertar, vamos a ser unidas, vamos a entender quiénes somos, pero vamos a soltar, vamos a liberarnos de las competencias. Somos todas iguales. Esa es la frase. Vamos a luchar unidas para que se acabe la violencia de género. Vamos a luchar unidas para que se le dé el verdadero valor que tiene la mujer en esta sociedad. Somos diosas. Somos el único canal que el hombre tiene para venir a este plano físico de conciencia. Somos las que los criamos. Somos las que los parimos. Vamos a luchar unidas para que ese hombre entienda, para que se reeduque y entienda quiénes somos nosotras mismas. Si nosotras no lo integramos a ellos, no vamos a lograr el cambio. El cambio solo se logra si educamos a esos hombres desde que están en el vientre hasta que son hombres. Oh, namashivaya. Namaste, mujer de luz y de amor. Y recuerden que esa mujer que está alante, esa mujer que está atrás, esa mujer que está al frente, esa mujer que está al lado, todas, sin importar raza, credo, religión o estatus social, somos iguales. Namaste, mujer de luz y de amor, donde todas somos una. Che, che, che.